Bien, ahora vamos a insertar todos los datos de nuestros formularios a lo que es nuestra base de datos Si echamos un vistazo a nuestra base, pues tenemos dos tablas para usuarios Una donde vienen todos los datos que va a usar el sistema Y tenemos otra donde se va a guardar la información del usuario, ok, cuando se dé alta Entonces tenemos que hacer inserciones múltiples Vamos a irnos a nuestro código Digo aquí solamente para no dejar vacío En dado caso de que falle la validación de campos Pues podemos poner aquí, mandar un status Un status de calcera y le ponemos que sea un error 400, ok Que esto no lo vamos a usar porque no estamos usando APIs Entonces de igual forma lo dejamos ahí para no dejarlo vacío Aquí bueno ya si es que todo está correcto pues vamos a tener que ya llamar al modelo e insertar los datos Vamos a preparar nuestros datos en dos arrays, ok Uno que se llame user y el otro que se llame user info Los vamos a separar porque van a dos tablas Entonces vamos a construirlo manualmente Y aquí vamos a comenzar con lo que son los datos de la tabla de usuarios, ok Que son estos que están aquí Entonces tienen que a fuerza ser de la misma El nombre de la llave tiene que ser a fuerza el nombre de la columna, ok Para no tener que estarlo reescribiendo otra vez Entonces lo mandamos así directo Nombre usuario Aquí sería contraseña Correo Rango Y status Que al parecer estos son, no importa el orden Simplemente que se encuentren todos los valores Entonces Al nombre de usuario ya lo tenemos aquí en la variable user Por eso pusimos estas variables para capturarlos La contraseña Esta vamos a tener que generar una contraseña aleatoria Y posteriormente enviarla por correo Entonces vamos a usar un helper que se llama string de Codeigniter De hecho por acá tengo la documentación Hay muchas funciones para la manipulación de strings Vamos a usar este que se llama random string Que básicamente nos va a generar un string aleatorio Aquí con diversas opciones Entonces podemos aquí ponerlo Y los parámetros son En este caso vamos a ponerle alt num Así Que nos va a indicar que va a generar un random string alfanumérico Y vamos a pasarle la longitud que sea de 8 Entonces con eso sería suficiente Ahora vamos a seguir aquí Correo Le pasamos la variable Rango Es range Y el status como no lo hemos pedido A veces lo vamos a dejar en uno Para que siempre está activa la cuenta Entonces Ahora ya acabamos con este paquete Ahora vamos con este otro Aquí vamos a Meter la información del usuario Por lo tanto Vamos a necesitar Por acá Bueno en la base de datos Vamos a ver El nombre de las columnas Que es nombre, apellido, área, cédula, especialidad Nombre Nombre Ok Aquí vamos a duplicar esto Apellido, apellido, cédula, especialidad Y nos falta uno que es el de área Área Listo Ahora ya tenemos estos datos acá Por lo tanto solamente Le asignamos las variables Que es name Last name Aquí es cédula Especialidad Y área Ok Listo Ya tenemos todos los arrays que necesitamos Ahora si tenemos que hacer nuestro modelo Vamos a ir a nuestra carpeta de models Y vamos a hacer un nuevo archivo Que se llame models users Bien Podemos aquí copiar la estructura básica De nuestro controlador De login Solamente recuerden Models users Tenemos que cambiar aquí el nombre Y ya tenemos preparada nuestra estructura Ahora Vamos a hacer una función Que reciba dos parámetros Que se llame save Uno va a ser La información del usuario Y otra va a ser La información Del usuario Entonces ahorita no la vamos a escribir Vamos a nuestro controlador Para terminarlo Tenemos que aquí cargar En este caso en el constructor Lo que es nuestro Modelo Models Users Así creo que lo pusimos así Aunque Lo hubiéramos puesto de otra forma De igual forma Así lo dejamos Aquí podemos mandarlo a llamar Con this Models Users Y mandamos a llamar De igual forma Pues su método Que hemos creado Que se llama save Entonces Este método save Espera dos parámetros Que son Los dos arrays Que hemos creado Ok Entonces lo vamos a mandar así Como los espera Y podemos hacer aquí Para no dejarlo simplemente así Pues un if En donde diga Que si esto falló O si regresa un falso Pues que Hacemos otra vez uso De la función de acá Podemos Copiar esto Pegarlo acá Entonces le damos un status 500 Por si ha fallado La inserción De lo contrario Pues haría la redirección Y se te haría El flash data Para poder usarlo Ya en la otra vista En donde vamos a mostrar Todos los usuarios Entonces Hace la redirección En dado caso Que todo haya salido bien Ahora sí Así dejaremos nuestro modelo No hay más que hacer Perdón Nuestro controlador Y ahora sí Vamos al modelo A escribirlo Para esta práctica Aquí sí vamos a necesitar Usar transacciones Ya que Les comentaba Que en la tabla Pues tenemos que Tomar el id De En este caso Del usuario Que se inserta Esta clave No la conocemos Porque es autoincrementable Entonces tomamos Esa id Y vamos a tener Que usarla aquí En el campo id Usuario De médicos Y de esa forma Pues ya generamos La relación Entonces Las transacciones Nos van a ayudar A ejecutar Las sentencias O todo lo que queramos En bloques Y Por el tema De que no Si todo lo Lo ejecutamos así En secuencialmente Pues puede darse el caso Que un usuario Al mismo tiempo Inserte datos Y tome tal vez El id de usuario De un registro Que no era el de él Entonces De esa forma Pues ya Quebraría ahí La integridad De los datos Por ende Con una transacción Pues todo lo empaqueta En un inicio Y un final De la transacción De igual forma Podemos hacer Rulebacks Por si algo salió mal O varias cosas Podemos hacer con ellas Entonces Aquí nos explica En la documentación De cómo Administrar los errores Básicamente Eso es lo que vamos a usar Podemos aquí copiarlo Para evitar Escribir todo Y Pues Así es como Quedaría nuestro Así de fácil Es iniciar una transacción Le iniciamos un comienzo Y Y bueno Indicamos cuando ya Se haya completado Entonces ¿Qué es lo que va a hacer Aquí adentro? Pues ya podemos Usar nuestros métodos De Codeigniter Aquí para poder Insertar En este caso Datos ¿Qué espera Insert? Pues el nombre De la tabla Que vamos a comenzar Primero con usuarios Y espera los datos Que ya viene con user ¿Vale? También Tenemos que Capturar Lo que es la ID ¿Cómo vamos a Capturar la ID De esa inserción? Pues acá Codeigniter Ya trae un método Bueno Un helper Ya cargado Que trae Varias funcionalidades Aquí podemos Esta función Que se llama Insert ID Nos sirve Para poder Capturar El identificador Que ha sido Insertado En la consulta De arriba Que sería Este acá Entonces con esto Ya tendríamos ese ID ¿Ok? Entonces Como este El segundo parámetro Ya trae La información Del usuario Pues solamente Tenemos que Hacerle un push Para poder Ingresar ahí Ese dato Que no lo teníamos Entonces Tenemos que Meterle aquí Como llave El identificador Que es ID Usuario Y le insertamos En este caso Lo que El identificador Que capturamos Ahora Ya tenemos El array completo Ahora si Podemos hacer La inserción En esa tabla Entonces Vamos a ponerle Aquí Insert Y aquí Ponemos Médicos Creo era User info ¿Vale? Le pasamos Ahora si El parámetro Entonces Ya tendríamos Aquí nuestra Transacción De todos modos Recuerden que Esta función Debe de Regresar algún Resultado Eso lo podemos Hacer aquí En la transacción Con el This Db Trans Status Que nos va a dar El status De la transacción Igual como un Boleano Entonces Vamos a retornar Si esto Regresó un falso Aquí vamos a hacer La sintaxis corta Si regresó un falso Entonces Bueno Aquí regresamos False Un simple boleano Ok De lo contrario Pues todo salió bien Y le regresamos un true Entonces Esto ya lo que va a hacer Pues es Regresar a este lado Al controlador Y aquí Si en dado caso Que regrese falso Pues ya establece El status Header De lo contrario Redirecciona Una de las cosas Una de las cosas Que traen las transacciones Aquí para hacer un test Es solamente pasar aquí Un boleano Como true Y esto lo que va a hacer Es Hacer la transacción Pero al Sin que tú le digas Va a ser el ruleback Ok Esto es para Hacer Algunas pruebas O cosas de ese tipo Y no ensucian nuestra tabla Entonces tenemos Nuestras tablas vacías Ahorita Vamos a poner aquí Un nuevo usuario Que se llama Antonio Rango administrador Un nombre Antonio Vamos a ponerle así Palomino El área Aquí seleccionamos alguna Aquí no se me ocurre nada Y ponemos ahí Algún número Entonces Damos de alta aquí Vamos a ver que pasa Al parecer aquí Tenemos un Un error Vamos a ver que pasa Dice que no Ok Es models users Entonces Debemos estar cargando aquí Mal De hecho sí Suelta una S Recargamos Aquí Nos falta una coma En la línea 9 Vamos a ver Que tenemos mal Bueno aquí Necesitamos ver Modelo Porque es acá Donde tenía el error Bueno aquí no es una coma De hecho Es una Es punto y coma Recargamos Recargamos A ver que pasa Y redirecciona Esta ya es la vista De Donde va Se va a cargar la tabla Entonces No debió de haber Insertado aquí De hecho vamos a recargar A ver que pasa Y debería estar vacía La tabla Porque como está En modo test Pues no debió De haber Insertado datos No ha insertado Nada Ahora sí Vamos a quitar esto A ver si Cómo es que Si es que se inserta Otra vez Vamos aquí A users Create Vamos a hacerlo Por url De nuevo Insertamos Lo mismo Bueno aquí Con administrador Tonio Ok Medicina general Algunos datos más Damos de alta Y bueno Ya redireccionó Todo salió bien Al parecer Vamos a recargar A ver si Ya se encuentran Aquí los datos Y al parecer Ya ha insertado Aquí ya se encuentra El dato Que hemos ingresado Ok Aquí se dan cuenta Si tomó Lo que es el ID Del usuario Que supuestamente Es 17 Vamos a verificar Tenemos aquí Ya el usuario 17 Que efectivamente Es él Y también La contraseña Aquí se dan cuenta Autogénero Lo que es el string Ok Entonces Ya de aquí Pues vamos a trabajar Ahora sí En la tabla Para mostrar Los usuarios Esta sería Todo el proceso De altas Hasta aquí Vamos a dejar Este video Espero te esté Sirviendo Si te gustó Dale like O si quieres Seguir recibiendo Las demás entregas Pues suscríbete Ahí en el botoncito Que está acá abajo Y bueno Muchas gracias Nos vemos la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.